Eh, cuéntamelo ya, entiéndase Televisa, pues están humillando a los de Ventaneando. Resulta que sacan estos ratings que estamos viendo en pantalla, donde presume Televisa y dice, cuéntamelo ya, logra 1.2 millones de espectadores, ganándole en ese horario, en esa barra de horario, a Ventaneando, eh, con más del ciento cincuenta y dos por ciento, porque Ventaneando logra cuatrocientos y cuarenta y cuatro mil. Entonces, fíjate nada más, ganando con el ciento cincuenta y dos por ciento, el programa de Televisa al programa de TVSTK. Cuéntamelo ya, no estaba tan alto antes de que Ventaneando se mudara a ese horario, pero ahora, pues ya se fue a uno punto dos. millones, que es más rating que hoy. Tienen más rating que hoy. ¿Cómo ves? Pues, bueno, cuéntamelo, pues por lo menos está más fresco, ¿no? Pues sí. Está más fresco las chavas, pues como que le echan más ganitas, como que tratan de divertirte más que los que están acá en la, en la de la Jusco, ¿no? Pues que en la Jusco ya dan por un hecho que. Que ya son la catedral del espectáculo y que ya, pues ya, por el simple de hecho, ya no se tienen que esforzar, bueno. Y dar un plus, ¿no? Dar algo más. Claro. Entonces, así son las audiencias. Obviamente eso, pues no le va a gustar a Paty Chapoy.